20 años, 20 historias de paz para contar Abriendo espacios, abriendo caminos Mi nombre es Alex Oquendo, soy diseñador gráfico publicitario, estudié pintura en Bellas Artes acá en la ciudad de Medellín, estudiaba muchas cosas sobre lo de la pintura, técnicas de ilustración en la bolivariana, me dedico a un estudio de tatuajes que tengo desde el año 95, ya lo otro ha sido lo que he desarrollado en lo musical, tener a una banda como Masacre por 35 años, Tengo otro proyecto que se llama Morbid Macabre desde el año 2008 y hace ya casi más de un añito, dos años, tengo un nuevo proyecto ya solitario que se llama Ultratumba, tipo Black Sabbath o más tipo Stoner o más Setentudo, de manager también en mi proyecto. Conocí el proyecto a través de bandas de amigos, Inicialmente hubo creo que unos festivales que se hacían en el tortazo de la gente de Ciudad Bolívar, Juan nos invitó a tocar alguna vez en la media torta, esa vez fue muy emocionante porque el lugar estaba a reventar, la entrada fue difícil porque el público estaba abarrotando todo el lugar, era muy emocionante porque era la primera vez que tocábamos en este sitio. Hay un sitio aquí muy similar también que se llama el Teatro Carlos Viejo, pero yo creo que nunca habíamos tocado en una media torta tan llena como estuvo ese día ahí. Y la gente pues muy emocionada y muy receptiva y yo veía a toda la gente de Ciudad Bolívar que encargaban como de hacer las fotos, otros que eran los camarógrafos, otros que eran como los coordinadores de staff, otros que eran los stage, todos poniéndose en una tarea unidos para que ese evento pudiese ser lo que realmente ustedes pretendían que fuera. Y realmente se logró, se logró una unión de toda una localidad haciendo un gran evento para la ciudad en el cual Masacre tuvo esa fortuna de ser parte y otra vez congregar todo ese público que siempre se siente tan atraído hacia nuestra música. Yo creo que de esa manera fue como yo conocí todo ese proceso y conocí todo el movimiento rock de Ciudad Bolívar que me llamó mucho la atención y que hoy por hoy pues me cautiva mucho y como que me emociona saber que después de tanto tiempo han logrado tantas cosas y que el movimiento sigue aún vigente, sigue fuerte y sigue presente. Creo que en algún momento hubo gente que me dijo que la gente que estaba metida en esa organización eran guerrilleros. Entonces yo dije no, no creo que sean guerrilleros, solo son rockeros, metaleros exponiendo un punto de vista. Tal vez para muchos cuando uno está criticando el Estado, juzgando lo que ellos han hecho, solo el hecho de que estamos juzgando, criticando, despotricando, haciendo cualquier cosa alusión mala hacia cómo han manejado el país, ya por el solo hecho somos izquierda. Entonces muchos de ellos que me hablaron cuando íbamos a tocar ahí, cuando íbamos a ir a meternos a Ciudad Bolívar, a la parte de arriba, cuando Juan me dijo vamos a ir arriba, arriba de Ciudad Bolívar, donde las calles son estrechas, donde hay 100 negocios en una sola cuadra, donde hay en una cuadra de cinco casas hay seis tiendas. O sea, eso todo eso lo vi ahí. Pero entonces ya antes de ir allá, ya me había dicho una gente como que ojo por allá, que por allá hay guerrilla, ojo por allá, que por allá los desaparecen. Pues una cantidad de cosas. Yo decía, marica, hemos sobrevivido a la guerra de Medellín, a la guerra del narcotráfico, a las bombas de Medellín, a todo lo que hubo acá, al sicariato, a todo. Ahora que fuéramos a meternos a Ciudad Bolívar, me pareció una locura que la gente pusiera eso de esa manera. Y a mí me pareció gracioso cuando me dijeron eso, pero no le paré muchas bolas y ahí estuvimos con Juan. Y de ahí conocimos todo el desarrollo y el proceso de formar gente, enseñarles diferentes posibilidades de ver la música, de estar dentro del arte, de que los jóvenes, esa parte de Bogotá que maneja un conflicto fuerte, que es muy similar a lo que aquí llamamos tal vez las comunas, y en las partes menos favorecidas, tal vez no los gobiernos y la municipalidad no ha invertido. Entonces, digámoslo, que ellos asumían un papel de educativo y formativo con los jóvenes, eso nos atrajo pues porque él nos mostró todo el proyecto. Estuvimos en Ciudad Bolívar, conocimos un bar donde él nos llevó ahí y nos mostró toda la autogestión, cómo manejaban todos, cada uno se ponía diferentes tareas, un arte, un trabajo, o algo que pudiese aportar con eso a educar a la juventud y con la cultura, con el arte, con la música, con la pintura, la fotografía, el ir a conocer su propio barrio, a mirar las dificultades que vivían. Creo que le daban una formación y un enfoque a la juventud de una manera muy interesante. Y me siento muy identificado es porque realmente veo que hay un enfoque muy directo, muy similar a lo que yo narro en mis letras. Esa ausencia de gobierno, de Estado, en el cual no se ha invertido en la cultura de las juventudes y en lo que ellos piden y lo que realmente los puede motivar hacia un cambio. Yo siento que ya es un compromiso, sea metal o sea lo que sea. Si, digamos, yo no tocara, lo haría con pintura, lo haría con poesía, lo haría de alguna manera. Pero yo siento que hay un compromiso social. A mí me marcó mucho el momento histórico que viví en la Colombia de los 80, cuando yo estaba muy joven, cuando era un adolescente, un niño, cuando vi que estaba creciendo en medio de un país muy conflictivo. Yo no entendía qué estaba sucediendo hasta que empecé a sentir la muerte de una manera muy cercana y cuando empecé a sentir el miedo y el terror y el temor. Cuando de alguna manera mis padres me decían no salga a la calle porque lo pueden matar. Cuando empezamos a entender que la muerte estaba ahí en las calles de una manera muy cercana. Entonces todo eso como que me fue rayando la mente, me fue marcando, me fue marcando y yo de alguna manera sentí la necesidad de que mi banda se tenía que llamar de una manera en que enfocara a la muerte. Mis letras tenían que estar enfocadas a la muerte y mi música era enmarcada en el estilo de la muerte, que era el death metal. Masacre tan solo es la banda sonora de un momento histórico del cual yo viví y del cual hemos vivido todos los que estamos ahí en la hora, en la banda. Nos tocó esa Medellín violenta, que aún sigue siendo violenta, con todos esos dirigentes mentirosos que ya se murieron, pero que otros llegaron y reencarnaron con sus mismas filosofías y sus mismas mentiras. Entonces para mí no ha cambiado nada. Para mí sigue siendo el momento actual, es el pasado, el futuro. Es el mismo momento que yo vivo ahora en el presente. Y en ese presente narro todas esas alternativas de vida que hemos tenido. No ha habido ni siquiera una democracia transparente y limpia. Pienso que solo nos tienen en medio como si fuéramos un balón. La cancha de la izquierda patea el balón, el de la derecha lo coge y lo patea, pero nosotros seguimos siendo el balón de este partido. Enfocados en eso, siempre sigo narrando la misma historia, con las mismas letras, mostrando el momento presente de violencia que no ha cesado y que vuelve y trae como nuevos personajes a la mesa. Un país que se hace titular como el país más feliz del mundo o el país de la gente más hermosa del mundo o la geografía más linda del mundo. Pero dejamos a un lado toda esta problemática que nos quita toda esa energía de poder salir adelante. No voy a hablar de la realidad de Colombia con una balada ni con una canción tierna ni suave, porque no la siento así. Igual que la voz mía, para marcarla de esa manera con fuerza, con odio, con rabia, como sería el llanto de alguien que está desesperado por esa situación que vive un país como Colombia. Movimiento Rock Colombia